De nuevo nos acercamos a nadie. Para reír, para acordarme, para sufrir, para subir y bajar y ahorita pues la vida sigue, la vida sigue, estamos aquí ahorita, tenemos trabajo, tenemos que seguir haciendo nuestras cosas, ¿verdad? Este pospusimos, como ustedes saben un poquito, el lanzamiento del siguiente sencillo para poder aterrizar a mi papá, poderlo enterrar y demás, pero pues adelante y entonces lo honraremos como al día de hoy lo hemos honrado en los escenarios y fuera de los escenarios. Hay comparaciones porque dicen que tú y tu hermana crecieron en un ambiente de clase, porque la manera en que se expresan, la manera en que se envuelven con mucha clase a comparación de tu hermana, que no tiene esa clase, esa elegancia que tiene tú y tu hermana Marisol. Pues, gracias a Dios, gracias. Es que no me corresponde a mí, les agradezco. Hay una educación, hay una decisión de mi madre, como ustedes saben, de dejar su carrera y dedicarse a la casa y gracias a ello es que Marisol y yo sabemos decir por favor y gracias, ¿me entiendes? Lo demás, te repito, sería entrar ahorita en Dimes, Chismes y Diretes que la verdad no corresponde por lo bonito del evento. Sé y que quede muy claro, sé que hay muchas cosas que aclarar y si me lo permiten, me empapo y salimos a aclararlas. Pero ahorita, de verdad, gracias por estar aquí, disfrutemos, quédense a la misa, no sé, creo que viene mariachi también y cuánto, entonces quédense a la fiesta, por favor, y en un futuro platicamos de lo demás. Vamos a iniciar, Angélica Valle van a iniciar un programa de radio, ella habla muy bonito de ti por la gestión con usted. Sí, no, pues es mi hermanita, mi hermanita. ¿Puedes hablarte, hablarte? Hablamos, estuvimos en comunicación, fíjate, fue tal el derroche de amor y de buenos deseos a través del teléfono que de veras andaba ya por los 700 mensajes, que hasta ahorita me faltan por contestar, creo que 82 todavía por ahí ando, por ahí está Angélica, por ahí puedo hablar con ella y es lo mismo, ¿me entiendes? Sobre todo Angélica, que es parte de mi familia, pero mi padre me dice, Pepe, es que todos ustedes son parte de mi familia, todos son mis tíos, todos son mis primos, o sea, ¿sabes? Entonces, pues Angélica, con la que sí crecí, nos llevamos una semana de diferencia, ¿sabes? O sea, se le deseó lo mejor ahorita a Angie para tu programa, espero me invites ya a poder estar y darnos un abrazo. Hace tiempo que no nos vemos físicamente, pero en esos momentos es donde se demuestra pues quién está y te digo 700 mensajes, después sigo contestando todas estas muestras de amor para conmigo, obviamente para con mi padre, ¿verdad? Para con la familia y de veras estoy muy, 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 muy agradecido. Pepe, ¿y el homenaje que le hicieron en México no se compara con lo que se le hicieron en Miami? El que le hicieron en México es de un rey rango. Es que no vamos a hablar ni bien ni mal, simplemente, ¿verdad? Pues es que José José es de México, de México para el mundo, por supuesto que sí. Lo que se vivió en Miami, la gente que nos acompañó estuvo bellísimo, pero José José pues merecía estar en México, no merecía tanto jaleo, ajetro y demás, pero bueno, así se dio, así lo vivimos y la gente se entregó de una manera impresionante, pero impresionante, pero impresionante, que bueno, me dicen que ni el Papa y no quiero irme más allá, pero que ni Pedro Infante ni el Papa. José José fue un artista, ya habló físicamente, pero es un artista que redondea lo que ya no existe, fue un intérprete maravilloso, un cantante maravilloso, un ser humano maravilloso, un padre maravilloso, un amigo, un ejemplo, un maestro, o sea, fue todo, 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 todo. Hoy por hoy, pues bueno, el artista que canta, pero está feo, el que está guapo, pero no canta, el que está alto, pero está chaco, o sea, ¿me entiendes? Y José José lo fue todo, entonces, eso es, yo creo, te repito lo que hace, pues que el público mexicano y el público latinoamericano y el público del mundo que conoce a José José, diga, híjole, mis respetos. Y pues aquí seguimos nosotros, entonces, pues gracias a ese talento y esa entrega de él, pues nosotros decimos, pues aquí estamos y nos cae el cariño, nos cae el amor, nos cae la responsabilidad, por supuesto que sí, y nos cae el derecho, el derecho de poder estar aquí en carne viva, ¿verdad? Disfrutando de estos homenajes. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí va, ahí va, Iván, y otra vez tú acabas de llegar, mi hija abusada, porque dije que me empapo de eso y platicamos después. Les agradezco mucho, familia, muchas gracias, vamos a disfrutar, gracias, muchas gracias, 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 gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. Gracias. Gracias. Gracias.